¿CÓMO LES FUE DE CLÁSICOS? FÍJATE QUE A MÍ ME PARECIÓ, DIGO, YA ESTABO AÍ DICIENDO CUÁNDO VOY A PONER LA CALIFICACIÓN, A MÍ ME PARECIÓ ANTICLIMÁTICO TODO. FÍJATE, ES QUE, DIGAMOS, EL AMÉRICA DE CROSA AZUL NO RESULTÓ COMO ESPERABA UNO, ¿NO? QUIZÁS BUENA PARTE DEL PRIMER TIEMPO, ¿NO? QUE ESTUVO ASÍ COMO MUY EMOCIONANTE. LUEGO LO DE CHIVAS SE CAYÓ EN EL MOMENTO EN QUE TIENES DOS CUADORES MEDO. LO TIRARON, LO TIRARON, Y LUEGO EL DE MORELIA PUMAS, HIJO, YO SENTÍ VERDADERAMENTE ASÍ DOLOR DE ESTÓMAGO EN LA LESIÓN DE ROMERO. SÍ, AHORA IMAGÍNATE SUS COMPAÑEROS. NO, 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 ADEMÁS EL PROPIO BRAVO SE VE EN UNA FOTOGRAFÍA OIDA RÉCORD. LO EMPUJAN Y CAÍ, JUSTO AÍ. EN UNA FOTOGRAFÍA OIDA RÉCORD SE VE QUE ESTÁ LLORANDO MATERIALMENTE, LAMENTANDO. SÍ. ENTONCES LO QUE ERA COMO LA GRAN EXPECTATIVA SE DILUYÓ. ES COMO UN EFECTO DOMINO LO DE LA LESIÓN DE PERÓ, LO PERÓ HOY EN LA TARDE. EL PRESIDENTE DE LA CHIVAS. SÍ, RAPÉRARA GARTEGA, EL PRESIDENTE DE LA CHIVAS. VIENE EL CALÚN GASTELLUM Y ES UN EMPUJONCITO INSIGNIFICANTE Y BRAVO Y VA EL OTRO Y SE LLEVA EL OTRO. SI ES QUE PERMITES EL EQUILIBRE TAS PARA TRÁS. RESULTARON SER MEJORES PARTIDOS EN CIERTO PUNTO EL QUERÉTAR-PUEBLA. ESTUVO MÍMOS PORQUE. EL DE QUERETA. BASTANTE AGRADABLE. EL DE ATLANTE. PARECÍA AL BARCELONA. Y EL QUIQUÍN MESI. ESTA FUE LA JORNADA EN DONDE LOS MUERTOS GOZAN DE CAVAL SALUD. PERO ABUSÓ EL PIO GERRERA. Y LO SACA. IGUAL EL DE NECAXA MONTERRÉY ME PARECÍA UN BUEN PARTIDO. NO. A MI NO. ¿SABES CUANTAS JUEGADAS GENERÓ DE PELIGRO EL NECAXA? DE PELIGRO QUE JONATHAN OROZCO TUVIERA QUE INTERVENIR A FONDO? NINGUNA. HAY UNA QUE CONTROLA LA ESPALDA. LO PUSISTE COMO EL PEOR JUEGO. Y LUEGO VIENE BUSETICH. Y CON SUS CAMBIOS POR ASEGURAR EL PUNTO, PUES, VAMOS. A ME GUSÓ COMO EL VER QUE NO PERDÍA EL NECAXA LO INVICTO. ESTUVO EMOCIONANTE EL FINAL. PERO SIN FUTBOL NO. PERO EL QUERETA LO PUEDA MUCHO MEJOR. EL GOL DE ALDO FUE COMO DE RUGBY. PERO HIZO LA CUAUTEMIÑA. Y APARTE. LA ENGANCHA COMO LA CUAUTEMIÑA. TAMBÉN. TAMBÉN. EL SEGUNDO GOL DE EL QUIQUÍN ES COMO DE RUGBY. TIENE QUE HACER VÁLIDO EL FÍSICO QUE TIENE ALDO. CREO QUE ES IMPORTANTÍSIMO. NOSOTROS NECESITAMOS DELANTEOS A ESE TIPO. PERO NO HUBO PARTIDOS BUENOS. Y EL QUERÉTARO PUEBLO Y ESTO. Y BUENO A LAS CUAGAS. EL QUERÉTARO PUEBLO, ME GUSTÓ EL QUERÉTARO PUEBLO. EL QUERÉTARO PUEBLO, ME GUSTÓ. EL DE TOLUCAS. POR UN RATO POR EL PELIGRO DE FÍSIMA QUE JUGADOR. OYE FÍSATE QUE SI PUEDE QUE UNA DE ESAS EL MEJOR PARTIDO DE LA SEMANA PUEDO HABER SIDO QUERÉTARO PUEBLO. HUBO UN RATO QUE CURÓ A AMÉRICA ARRANCÓ BIEN, MUY BIEN. Pero me llamó muchísimo la atención. Yo no sé, a ver si entre todos... ¿Alguien recuerda un equipo de Mesa jugando con tres contenciones? No. Yo no recuerdo. Creo que Mesa plantea el partido para ganarle a la América. No en base al estilo de Cruz Azul. ¿Le salió? Y le salió muy bien, le salió muy bien. Le dieron facilidades también. Me parece que hay errores. Primero, claro, que me parece que Memo se la come. Y también lo de la Jun, ¿no? Que tiene para despejar. ¿Y la marca del topo? Viene el centro, la Jun tiene para despejarla de cabeza, mandarla a tiro de esquina. Se confía pensando en dejarla pasar y después recuperarla. Sí. La marca del topo. El segundo es un golazo. También creo que le pasa cerca a Memo, le pasa por encima de él, pero sí es un rayo. La prende muy bien. Pero yo sí, por ejemplo, no me gustaron los cambios, ¿no? No los he entendido tampoco. Cuando lo de la Jun, por más que se diga que no dio un buen partido, meter al Shaggy, que es más un extremo del lateral derecho, es complicado. Eso por un lado. El otro, algo que no me gustó, no pesa lo suficiente el Rolfi. Lo de Bozzo, sí, creo que se equivoca mucho, pero también hasta cierto punto en solitario, sobre todo por como reculaba Cruz Azul, no te dio espacios, no le daba espacios. América no intentó hacer relevos ni hacer pasadas, y además Cruz Azul se replegaba también, que no les permitió, no les dio espacios. Y bueno, lo de Bozzo, yo sí diría, hay que voltear a la liga en España o en Europa, de los grandes clubes, sobre todo lo de Real Madrid, ¿no? Que con todo este tema de los tatuajes, usa el manga larga. A De Bayor ya le dijeron que se quitara las rastas. O sea, yo sí creo que en un club como América, y además me extraña de Reynoso, que normalmente es muy delicado en ese tipo de temas. ¿No te gustó el peinado? Fíjate que no, le pregunté por el peluquero, yo también fui a cortar ahí el pelo, pero hablando en serio, sí creo que pierde seriedad un club de esa naturaleza. No hay manera de tomar en serio a Bozzo. Yo entiendo que Bozzo, lo que le gusta a Reynoso es que se parte el alma, y bueno, para la poca productividad que ha tenido América, él ha resultado ser muy productivo. Pero sí creo que son detalles que no se valen, ¿no? O sea, me parece que son exagerados, a fin de cuentas eres un ejemplo, y la otra, yo no sé hasta cuánto le podría venir bien a Paco Memo el que lo sentaran y que jugaran a Barrete. Un tipo que ha aguantado... Porque, digo, es un error que comete. Pero a mí sí me parece... Pero en los últimos tres partidos se habían dado muy bien. Pero a mí me parece que es una constante en momentos importantes, es mi opinión. Y que honestamente, sí, en base a ese tipo de constante en momentos importantes y a la constancia que ha tenido también a Barrete y que en momentos que no ha estado Paco Memo ha hecho bien las cosas, salvo la última ocasión, me parece que se llevó una boleada. ¿Quién podría estar sobresaliente en momentos importantes en estos últimos años de América? ¿Qué jugador podríamos poner? Como el Chaco y Villa ayer, que fueron sobresalientes. Ya no juega, Cabañas. Cabañas. Cabañas es el último. Ahora sí que es el último. ¿Qué jugador es Memo, eh? ¿Qué jugador es Memo, eh? ¿Qué jugador es Memo, eh? Pues eso, eso era, ¿no? Eran Cabañas y... ¿Tiene... ¿No llegaban? A ver, también hay que ver... Tiene razón, también Ochoa, eh. ¿Qué momentos importantes ha vivido la América en seis años, no? No, bueno, obviamente, te los digo. Tuvo una final contra Pachuca. O sea, yo no quiero que parezca que es Casiñera de Bruja. La final con Pachuca. El preolímpico. Que ahí se le va un balón. El preolímpico. Como a todos, ¿no? No, bueno. O sea... El preolímpico, pues dime uno que se salvara. Yo te digo, le cuesta a Memo y no es en mala onda. Yo siempre he dicho que Paco, con las condiciones que tiene, que tendría que ser el gran mandón. Y hoy, por ejemplo, me parece que en el Azteca, quedó claro que el portero de las elecciones corona. O sea, y cuando en su momento Paco Memo tenía... Que lo exigieron una vez, ¿no? Sí, una vez, pero... Pero lo hizo. Pero lo hizo. Y la resolvió. Y a Memo cuando lo exigieron, no. Yo te digo, recuerdo cuando va Osvaldo Sánchez al estadio en el Corona, ¿no? Que iba como con todo ese morbo de que está ahí Osvaldo Sánchez y lo tienen que poner a lo mejor en la selección. Y va Aguirre y pone a Paco Memo y le dice, es el momento de que tienes que ser el gran mandón. Pero eso era el momento importante, ¿no? Y le empiezan a... No, pero... Pero falló. Arrugas. En el momento que te empiezan a gritar, Osvaldo, Osvaldo, y que tienes que demostrar, habrá que preguntarle al Vasco por qué entonces mandó a Memo a la banca. Porque en ese tipo de momentos es cuando más tienes que sacar todas esas que saca Paco Memo en momentos en los que... Pero tuvo momentos muy importantes en su carrera también. O sea, yo recuerdo la Copa América de Venezuela, jugadas sensacionales. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo contigo... ¿Te acuerdas de la semifinal de la Liga con la Liga de Ecuador? Sí. Que también regala el gol. En varias cosas estoy totalmente de acuerdo contigo. Ayer me decía... Hoy en la mañana me decía... Un aficionado de la América me decía... Es que es un balón muy difícil. Digo, sí, pero los porteros buenos están para sacar balones difíciles. Sí, sí, sí. Y no... Si no... Si no... Los fáciles los sacan cualquiera. Pero tampoco tan difícil. Mira, yo digo en esto dos cosas. Una, que me parece que si estamos hablando tanto de Memo Ochoa, es porque tiene mucha calidad y es porque tiene muchas condiciones. Y si acaso lo que le hace falta, según tu perspectiva, que no es tan malo, o sea, que yo la veo bien también, es estar como más concentrado y más comprometido a responder en los momentos importantes. Puede ser. La segunda, antes llegaba eso... O sea, siempre se le ha acusado, no es la primera vez, se le ha señalado que no recorre, que se lanza desde donde está. Que también pudo haber sido otra ayer, ¿no? No, porque llegó fácil al balón. Un pasito a un lado y hubiera llegado todavía más fácil, porque tenía tiempo de hacerlo, tú mismo lo decías. Parecía un balón en cámara lenta, ¿no? Entonces, pero antes llegaba desde donde estaba y sobrado, ¿no? La que le sacó a Valencia es histórica y tiene, vaya, unas de colección, ¿no? No, 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 en esas... Unas de colección. En plasticidades únicos. ¿Qué es? Que, digo, también ya no está trabajando tanto la potencia de piernas, de repente... Yo creo que es... Los arranques, las... ¿Quién dijo falta de concentración? No sean cuerda, perdón, Raúl. Porque él llega y si él va con una mano, las posibilidades de desviar el balón hubieran sido mucho mayores, pero recuerden mentalmente, él espera que el balón bote, y cuando viene el bote, quiere, quiere... Como trae efecto, el balón se le complica. Y cuando bota ya no sabes a dónde va a ir. Entonces, con una mano, tú tienes más posibilidades de chocar el balón, con que lo choques no entra. Ahí incluso de repente se hizo como un rumor urbano de que decían que Paco Memo no veía de noche. No sé si a ustedes les llegó... No, yo nunca lo veo. Precisamente en Torreón, el gol que se le va contra los coreanos, y ahí hay otro tiro, hay otros disparos en... Contra el Puebla. No, no, pero ese asunto sería... Sería terrible que fuera ese... No, no, espérame. Pero además hoy en día... No lo estoy asegurando. No, no, al contrario. Sí, entiendo de leyenda. Lo estoy diciendo es que... Imagínate para que se llegue a rumorar de repente eso, es contra Puebla, un disparo de noche... Sí, sí, sí. Que fue un amistoso de la selección nacional.